La Amazonía es considerada una de las más grandes regiones ricas en biodiversidad, sobre todo por contar con grandes cantidades de plantas, a las cuales en la actualidad muchas personas han puesto sus ojos en pos de incluirlas como medicina alternativa o natural. Hemos desarrollado un cultivo, un modelo de cultivo de plantas medicinales y procesamiento, qué plantas se pueden cultivar, cuáles son los conocimientos que uno tiene que tener para garantizar una materia médica que permita elaborar remedios naturales de buena calidad. En Pastaza, la provincia más extensa del país, se encuentra uno de los centros de procesamiento artesanal más importantes. A él acuden extranjeros, quienes con su experiencia mejoran la producción medicinal. En Francia trabajamos con las plantas medicinales para descubrir las plantas de la Amazonía. Todas estas plantas son producidas de manera orgánica, lo cual garantiza seguridad y calidad al momento de consumirlas. Esta actividad, además de mejorar los ingresos económicos de cada una de las familias amazónicas, permite recuperar las tradiciones que de a poco se han ido perdiendo. Nosotros tratamos de ayudar a la gente a que recupere y que utilicen lo que antiguamente hacían para curarse, no salían a las ciudades a comprar. En Puyo, Patricio Chamorro, Gama Noticias.